Hola, les saluda el Dr. Galvez de International Biological College, el Instituto de Medicina Natural 100% en línea. Si te interesa la nutrición, tenemos el diplomado de un año. Si te interesa la quiropraxia, tenemos el diplomado de un año. Todo en línea. Bien, vamos entonces a hablar hoy de la importancia de las vértebras cervicales en nuestro cuerpo. Pero, ¿a qué se debe esto? Porque vamos a aprender un ejercicio para mejorar la circulación en nuestro cerebro. ¿Y por qué es importante para nuestro cerebro tener una buena circulación? ¿Y por qué es importante también precisamente la parte posterior del cuello? Si te quedas, lo vamos a aprender en este video para que te evites problemas como el Alzheimer, el Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Entonces, el título de nuestro video es ejercicio para mejorar la circulación y evitar el ictus o accidente cerebrovascular. ¿A qué se debe? Pues obviamente a una mala circulación. Vamos a necesitar esta navandita, que estas son comunes de encontrar, que son precisamente elásticas, son fuertes, pero nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra circulación. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que en nuestro cuello pasan dos arterias, que son importantísimas, que se conocen como arterias vertebrales, que transportan la sangre desde nuestro corazón a lo largo de la parte posterior hasta el cuello y de ahí al cerebro. Ahora, ¿por qué es importante, estimados amigos y amigas, la circulación cerebral y precisamente el cuello? Y vamos a ver precisamente por qué las vértebras de nuestro cuello, conocidas como vértebras cervicales. La circulación cerebral es el movimiento de sangre que abastece el encéfalo desde o a través de las arterias y venas cerebrales. El ritmo normal del flujo sanguíneo de nuestro cerebro humano, obviamente, es de 750 mililitros por minuto. Casi un litro es lo que necesita por minuto nuestro cerebro para poder funcionar adecuadamente. Esto, fíjense que representa aproximadamente un 20% del gasto cardíaco. O sea, el cerebro es uno de los órganos que más sangre consume de todos nuestros órganos. Así que ahí podemos ver la importancia que tiene este órgano para todo nuestro cuerpo. Las arterias, obviamente, llevan sangre oxigenada, glucosa y otros nutrientes hacia lo que es el encéfalo, o sea, la parte interna de nuestro cráneo. Y las venas traen también la sangre desoxigenada de vuelta al corazón, eliminando el dióxido de carbono, el ácido láctico y otros productos metabólicos que son resultado del funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, llevan sangre oxigenada con nutrientes y recogen la sangre ya con CO2 y otros desechos que producen las células de nuestro cerebro. Las arterias vertebrales son estructuras vasculares que están en pares que irrigan la porción superior de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo y la porción posterior del encéfalo. Cada arteria se origina de la primera porción de la arteria subclavia y luego recorre superiormente a lo largo de los lados del cuello, ambos lados, derecho e izquierdo, a través de lo que es la columna cervical, o sea, nuestro cuello. Nosotros tenemos acá alrededor de siete vértebras que conforman nuestro cuello o conocida como la columna cervical. Aquí vamos a suponer, esta es un par de vértebras, aquí lateralmente a cada lado, izquierdo y derecho, van a recorrer dos arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales que se forman de las arterias subclavias que están alrededor de la clavícula, los cercanos a la clavícula, van a subir y van a formar una sola arteria para proporcionarle sangre a nuestro cerebro. De ahí la importancia de mantener nuestra columna cervical o nuestro cuello sano. ¿Por qué? Porque ellas, a través de esa zona, pasan estas dos arterias que son importantísimas para llevarle sangre a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Gracias a los trabajos que mantenemos, gracias a, digamos, a estar mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados en una posición durante mucho tiempo, eso hace que toda esta zona, y que es bastante común presentar dolor de cuello, esto va a deteriorar no solo la porción de cada vértebra, una con respecto a la otra, se van a hacer más rígidas, estos movimientos se hacen cada vez más rígidos, y lo que conlleva que en cualquier momento, que un pequeño movimiento que hagamos, nos crea dolor, nos crea lesiones, precisamente por la rigidez. Y este ejercicio que vamos a hacer es bastante sencillo, pero necesitaba explicarles a ustedes, amigas y amigos, por qué es importante que nosotros cuidemos la salud de nuestra columna en general y específicamente la columna cervical, o sea, el cuello, porque a través de esas dos, cuando tenemos rigidez en el cuello, ya sea no solo a nivel muscular, a nivel de las arterias cervicales, entonces eso va a conllevar que el poco movimiento haga más rígidas a estas arterias vertebrales, y eso conlleva que la disminución en el torrente sanguíneo hacia el cerebro. Por eso es necesario que nosotros hagamos este famoso, o este ejercicio sencillo, que les voy a mostrar a continuación. Se va a dividir en dos partes. Primeramente, perdón por el ruido, nosotros tenemos acá que cada vértebra tiene un proceso espinoso, el proceso espinoso es esta puntita de hueso, obviamente, que tiene cada vértebra, en las vértebras cervicales son más pequeñas, estas son vértebras lumbares, o sea, de esta zona de acá, cercana a la cintura, y que pues son mucho más grandes, pero en el caso del cuello, los procesos espinosos son más pequeños. ¿Cómo vamos a saber dónde están? Acá, en la parte posterior, nosotros vamos a sentir eso que se ve acá, y que se siente, esas estructuras prominentes, son precisamente los procesos espinosos. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros con nuestros deditos? Esta zona, el espacio interespinoso, o sea, entre un proceso espinoso y otro de la siguiente vértebra, vamos a buscar ese agujerito, esa separación, y ahí vamos a colocar esta nuestra cuerda, que es elástica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es vamos a buscar esta porción, no sé si se puede ver acá, en donde está la primera vértebra cervical, y el hueso occipital, ahí hay una pequeña estructura de separación, que es donde se une la arteria al hueso occipital, o sea, el cráneo, y nosotros vamos a buscar esa zona, precisamente por acá, vamos a tratar de posicionar ahí, esta cuerda, y vamos a estirar suavemente. Y el primer ejercicio va a ser así. Agachamos, volvemos hacia atrás. Con la cuerda estamos nosotros dando presión hacia adelante. Entonces, fíjense, más o menos, estamos haciendo presión ahí, de modo que entre cada espacio, entre vértebras, se meta esta cuerdita ahí. Al inicio puede que sea un poco difícil estar ubicándolo, por la falta de costumbre, pero ya después que lo hagamos, va a ser fácilmente como en mi caso. Entonces presionamos, y hacemos hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás. Es posible que sienta un dolor agradable, por cierto, es bastante agradable, que uno quiere estarlo haciendo mucho más seguido. Es normal que tengamos algunos ruidos, ahí son normales, no hay nada de qué asustarse. Y subimos, bajamos, subimos. Eso lo hacemos y vamos buscando el siguiente espacio entre cada vértebra y ubicamos ahí nuestra cinta. Como ven, está un poco más abajo y hacemos el mismo proceso. Esto usted se va a dar cuenta inmediatamente cómo va a ir mejorando. Se va a sentir más relajado, más cómodo. Como les digo, hay un pequeño dolor, pero es un dolor agradable. Y así sucesivamente, bajamos al siguiente, siempre haciendo presión, y hacemos el mismo ejercicio. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos logrando que haya un mayor movimiento entre vértebras y eso evita que se queden rígidas. Porque, sobre todo, si usted ya es de las personas que pasa de los 40, 45, 50 años en adelante, pues aquí van a aparecer osteofitos, pequeñas estructuras de huesos que a veces llevan hacia el otro cuerpo vertebral y eso va a crear más rigidez. Todavía por eso, ustedes se habrán dado cuenta que las personas entre mayores son, la rigidez de la columna es más pronunciada y es precisamente porque son personas que durante su vida han hecho muy poco ejercicio, muy poco movimiento y el trabajo, los trabajos actuales pues tienden a eso, a la inactividad, a estar mucho tiempo en una posición. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Volvemos nuevamente desde el inicio y vamos a hacer acá. Hacia un lado y hacia el otro. Derecha, izquierda. Si ustedes se fijan, cierro mis ojos porque realmente siento muy agradable ese dolorcito. Los músculos se me están relajando, todos los músculos de esa área. Y entonces, volvemos otra vez un poco más abajo. Vamos buscando, ahí son siete vértebras las que vamos a encontrar y en cada una de ellas vamos a ir introduciendo. Aquí no he ido una por una, me he saltado de una a otra porque el objetivo es que ustedes aprendan básicamente el ejercicio y cómo hacerlo. Usted me puede decir, pero eso es lo mismo que si yo vengo y hago esto sin necesidad de la cuerda. De hecho, ahí se van a dar cuenta. Si ustedes lo hacen, se siente mucho más libre esta zona realmente. ¿Y eso qué implica? No solo los músculos de esa área, los tendones, los ligamentos, los nervios de todo el cuello se han relajado, sino además de eso nuestra circulación sanguínea hacia el cerebro ha mejorado notablemente. Recuerden que al inicio les decía es importantísima la circulación de las arterias vertebrales porque llevan oxígeno hacia nuestro cerebro. Muy bien, estimados amigos y amigas, si les ha gustado nuestro video, aquí abajito no dude en darle like, suscríbase a nuestro canal porque tenemos más de 1,400 videos. Ahí encuentra usted videos sobre acupuntura, sobre quiropraxia, sobre nutrición, sobre reiki, sobre digitopuntura, lo que usted quiera está en nuestro canal. Saludos, hasta la próxima.